En el medio campo, pero bueno ya, es cosa del pasado por lo pronto, ahí está el silbatazo. La distancia que hay entre centrales y centro delantero es bárbara, es muy difícil poder progresar en corto así, por eso están abusando del balón largo. De acuerdo, aquí viene otra vez Jairo Torres en este mano a mano, el recorte hacia adentro, pierna derecha, el disparo al arquero costo todavía, buscando el punto de arrebate, el tiro de zurda, se salve en Atlas. ¡Qué llegada por parte de Bravos, Fabi! Mira, aquí vamos a ver, porque da pasos hacia atrás y no sé si la termina manoteando o no para que peguen el paro, pero bien aquí Torres. Y a través de un balón largo, ¿no? Que rebota hacia la banda, ahí Torres lo toma y hace la jugada individual y es como puede generarse este acercamiento y luego ese cierre es buenísimo, ¿eh? Y ya sacaron tarjeta roja para Mauricio Barbieri por estar reclamando, compañeros. ¡Ups! Se nos va el técnico de Bravos. Pues sí, hay un contacto fuerte ahí sobre el rostro del jugador, pero bueno, Barbieri no aguantó las ganas de reclamar y pues se nos va. No, pero no era para tarjeta roja, era para amonestación. Pero muy bien Rocha ahí. A ver, ahí está el reclamo. Ah, ya sé. La más, la aproximación es más, más, más fuerte los ha tenido el conjunto de Juárez. Oportunidad para los Bravos, aquí está la escapada hacia adentro, el toque en corto, vamos a ver quién termina. ¡El disparo de zurda, golazo! ¡Qué golazo! Aquí lo vamos a apreciar, en vez de ir a meterse al área, funge de poste y luego gira para quedar a la pierna izquierda. Esa pisada es la que le permite quedar perfilada a su pie dominante, hace un remate soberbio. Y el ingeniero pone el 1 por 0. Parecía Fabi que iba a tocar hacia la derecha y ese movimiento fue excelente, ¿no? Sí, lo que pasa es que va Mora tarde, Nervo se da vuelta en vez de salir. Intentó jararla, pero no puede acomodarse. Trata de salir, qué bien la anticipación. Insiste Bravos, el disparo por arriba. Robando la pelota Tony, pero el tiro por encima, pero otra vez Bravos. Toda la gente que nos acompaña, ahí está el silbatazo. La liga BBVA MX, la liga donde todos, absolutamente todos, invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Qué placer que nos acompañen. Todo listo para el cobro, Reyes la va a meter en zona caliente. Y después problemas para controlar, le están robando. Cuidado con esta, la puntea, ¡gol! ¡Gol! Muy prematuro el empate. Juárez me parece que tendrá que reconstruir nuevamente. Intentar buscar otro gol para ganar, pero bueno, fue paciente. Un Atlas que la verdad que había generado muy poco en ofensiva. Qué viveza y qué olfato tiene el Muda Aguirre, ¿no? Ese es un buen delantero este de los rojineros del Atlas. El tiro libre. Viene este servicio de zurda. ¡Cuidado con esta llegada! Tocó de primera Fabi a segundo poste y por poco cerraba la pinza, ¿eh? Primer balón detenido que lo trabajan bien, porque Nervo recentra de muy buena forma de izquierda. Me parece que el Mudo le faltó un poquito de ambición o va a haberse tirado con los pies hacia adelante. Llegaba Venegas, otra vez por arriba para Avilés, Avilés de espaldas. Toca el corto, el servicio, se extiende. ¡Ay, peligro! El tiro tapa bien la defensiva, insiste Braavos. Cuidado con este balón en el corazón del área. Se pedía falta. El árbitro dice adelante. Queda el jugador de Braavos tendido. El público reclama una falta. Habrá que ver la repetición. Aquí vamos a ver. A ver. No se ve muy claro, ¿no? Pues no. A ver a quién está. Ah, pues sí le pega. Aquí en esta sí. Si gana la pelota el de Juárez, ya es un problema para el rojinegro. ¡Ahí está el penalti! ¡Viene Avilés, prepara, tira, gol! ¡Gol! El colombiano mexicano. Y así llega el 2 a 1. Así llega el 2 a 1, Jacqueline. De hecho, el público cuando vio que iba a ingresar a Avilés, pues el público se encendió porque sabe de la capacidad de este hombre. Y a Ray Fulgencio lo tira por el costado izquierdo. Y ahí está entonces Murillo por derecha, el Rayo por izquierda y el Mudo. ¡Cuidado con esta! ¡Murillo, Murillo! ¡Fuera! ¡Parecía el gol del empate del Atlas! Inmejorable balón para Murillo, que no lo puede creer, Fabi. ¡Era el 2 a 2! Mira, no sé si fue paso de espeje, pero se tarda, me parece. En el primer bote tenía que haber disparado. Todos atentos para el cobro, dos hombres en la barrera. El zorro con este servicio peligroso. ¡Gol! ¡Gol! El zorro lo empata, dos a dos. Mira, cabecea prácticamente solo. Veíamos antes del tiro, como Jared Ortega decía que salieran un poquito y el hueso se le adelantaba en la posición. Pero ahí da un paso hacia adelante y la verdad que es un gran cabezazo para el empate. Ganando bien la saga, problemas para controlar y ahí insiste el Atlas, la pisa a Jeremy. Sigue Márquez de pierna derecha, el parador. ¡Excelente jurado! ¡Fenomenal estirada, Toni! ¡Gran disparo de media distancia! ¡Pero ahí está el guardaveta! ¡Ah, qué jugada para terminar el partido, ¿no? Lo que hace Jeremy Márquez amagando un par de ocasiones. Finalmente sale a perfil dominante. Le pega precioso. La pelota va cerrando y lleva velocidad. Pero jurado hace lo conducente. Mano cambiada para tener más alcance. Prácticamente ya por llegar a los 96. Vamos a ver si hay tiempo de una más de peligro antes de que llegue el silbatazo final. El señor Macías revisando su cronómetro. ¡Ahí está el silbatazo! ¡Termina el encuentro! ¡Buen platillo de jornada uno en la frontera! El empate a dos entre el Bravos y el Atlas.